Ya, bueno, voy a partir de nuevo. Bueno, voy a presentar entonces al panel que nos va a presentar su tema sobre el pensamiento de Humberto Giannini en relación a la democracia. Bueno, ahora cada uno de ustedes, bueno, en la medida, no sé, el orden, tienen un orden, ya que justo yo no tengo aquí el. Bien, soy yo, ¿no es cierto? Creo que comenzaba yo. Sí, la primera, ¿quién más? María José, Rose, yo y finaliza Nadine. Nadine, perfecto. Entonces, a medida que nos vaya presentando, voy diciendo algo de cada uno de ustedes. Bueno, entonces dejamos a María José López, quien de la Universidad de Chile, al parecer, preside este grupo. Ella seguramente lo presentará, sí, o, bueno, es un grupo completamente horizontal que está en el estudio del pensamiento de nuestro, bueno, querido y queridísimo filósofo chileno Humberto Giannini. Bueno, María José López, bastante conocida, yo la conozco muy especialmente por sus trabajos sobre Ana Arendt, pero también por sus escritos con, sobre todo, Humberto Giannini, que he citado. Entonces, y además por las vueltas y las ampliaciones del pensamiento de Ana Arendt al caso chileno, texto impactante que pude leer en el libro que escribió junto con Humberto Giannini de la Humberto. Entonces, eso es lo que conozco de María José López. Así que te dejo para que expongas. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por la presentación. Bueno, esto pertenece a un grupo que somos, en realidad, por ahora cuatro personas, que pertenecemos un poco al último grupo que trabajó con Giannini y que quisimos, de todas las maneras que hemos podido, en realidad, tratar de desarrollar, profundizar, difundir el pensamiento del profesor, estudiarlo, porque, en realidad, aunque todo el mundo conoce a Giannini y generalmente los filósofos chilenos lo han leído, hay todavía muy poco trabajo y estudio en torno a su pensamiento. Entonces, probablemente ese es uno de nuestros objetivos como grupo. Y aquí estamos presentando esta pequeña mesita. Yo les voy a presentar una cosa muy corta, voy a leer para poder limitarme bien al tiempo, que se llama Democracia cotidiana, la calle y la igualdad animal. Haciendo una pequeña lectura de una cuestión que a nosotros como grupo nos interesa bastante, que es un poco reconstruir una cierta noción de filosofía práctica política, de democracia, en algunas ideas que están presentes y que cada uno de nosotros va a expresar y va a manifestar de maneras distintas. Yo voy a pasar a leer porque así nos podemos limitar el tiempo y no dañar ni la conversación ni la intervención de los demás. Bueno, según podemos recordar en la reflexión cotidiana, no hay ninguna mención directa a la cuestión de la democracia. Sin embargo, en la presentación del proyecto del libro, Giannini nos aclara que habría una tercera etapa del proyecto de la reflexión. Él nos dice, comillas, esta tercera etapa tendría un interés emancipatorio y se abocaría a la tarea política, social y urbanística de restauración real de la experiencia común. Cierro de la cita. Él mismo advierte aquí que, sin embargo, esta tercera etapa queda muy lejos, en realidad, del trabajo que puede hacer en esta pequeña obra llamada La reflexión cotidiana. Recordemos, y quisiera comenzar con eso, que la vida cotidiana, según este libro, da sentido a toda la experiencia y a nuestra propia existencia, como también a nuestra posibilidad de convivencia con los demás. La cotidianidad en este libro se da bajo la forma de ciclos espaciales, temporales, que nos hacen volver, recomenzar, retomar, nunca desde cero, un cierto comienzo. Lo importante, a mi juicio, de este carácter cíclico es la aparición de una dualidad que nos va a ayudar a leer todo el recorrido de lo cotidiano. Y esa dualidad yo la resumiría en reiteración-cambio o repetición-novedad. Desde este eje contradictorio, digamos, podemos descubrir la estructura misma de la cotidianidad, que resulta ser un hilo que se corta y se reanuda constantemente. Una permanencia intermitente que da estabilidad a un mundo interrumpido, pero siempre empeñado en reiniciarse, en recomenzar, su propio conatus esendi, podríamos decir. En este eje de lectura, repetición-novedad, es una clave que nos permite entender este primer espacio de la calle, que es lo que me interesa resaltar a mí. La calle es, como ya todos nosotros sabemos, casi de memoria, el espacio de comunicación y de circulación elemental, nos dice la misma. Que une, comunica, los extremos de la ruta, el lugar del ser para sí, el domicilio, con el lugar del ser para otro, el trabajo. Este espacio de comunicación en el sentido material y más inmediato nos revela primero como límite. Esa es una cosa que él resalta mucho. Posee, dice él, una normatividad negativa. En la calle, comilla, empezamos a descubrir un entramado apenas visible, apenas implícito, de normas y proscripciones, de cuyo acatamiento depende justamente el que no pase nada. Y nuestra ruta sea humanamente expedita cada día. Así, esta normatividad es la que hace posible la rutina como vía segura y cierta de un transcurrir callejero, mediante el cual el destino de la rutina, dice Janine, se pega a la ruta, al mero rodar, se vuelve viabilidad. Estamos ante justamente el polo de la reiteración, lo que yo llamaba la repetición, la seguridad, del que hablábamos al comienzo. En este presente continuo, la rutina callejera implica un deambular seguro, que de la mano de la rutina se convierte, dice Janine, en una trascendencia del futuro y del pasado. Incluso, dice, en absorción de un presente continuo e idéntico así, una caricatura de la eternidad. Esta normatividad, que a través de la rutina busca cerrar por todas partes el acceso de lo intrevisible, no tiene para Janine nada de espurio. La tantas veces despreciada rutina tiene para nuestros filósofos chilenos, en cambio, una dimensión, obviamente, de impersonalidad, de anonimato, pero que se presenta como una posibilidad liberadora. Janine mismo nos señala, en medio de este flujo humano, en la libre circulación callejera, logro, en alguna medida, desprenderme del peso, de la responsabilidad, del cuidado, de ese ser disponible para sí, tal como somos en el domicilio. Desprenderme de ese personaje en vistas a civismo, tal como somos preferentemente en el trabajo. Se abre aquí una primera noción de calle, como un espacio público normado, rutinario, anónimo, y también liberador en este sentido. En contra de Heidegger hay aquí una primera visión de un espacio nivelador donde reina la normatividad, la impersonalidad, pero no la deshumanización, eso parece bastante obvio, sino una suerte de liberación por el anonimato y en el anonimato. Una democracia, tendríamos que decir primero que nada, es ante que nada un espacio de normas conumunes, de límites que nos permiten desplazarnos sin caer unos sobre otros. Recordemos en esto que dentro de las libertades que descubre y defiende la moderna democracia, específicamente, está la libertad de desplazamiento. Hay una normatividad como una parte de la infraestructura mínima que hace aparecer el espacio común donde tengo la libertad primaria de moverme libre entre y ante otros. Pero este primer nivel de normatividad da paso a un segundo nivel, y paso al tiro a él, que describe en realidad una segunda liberación, diría yo. Cuando habla de la calle como apertura, dice, apertura, descubrimiento de la vida de los otros, y posibilidad de encuentro, de desencuentro, posibilidad del desvío, de la desviación del accidente. La calle se abre, como afirma el autor, a muchos lugares. En la calle nos podemos perder, ¿no? Aquí hay una segunda liberación que se expresa en Janini claramente como transgresión, así la llama él, ¿no? Existe, dice, la permanente tentación de romper las normas, de transgredir la vida programada de la circulación callejera. En este ámbito, la transgresión aparece con un sesgo bastante banal e insignificante. Rescata el propio Janini. Pero al mismo tiempo, y cito, constituye el rescate del tiempo y de unos seres perdidos o dispersos en la línea sin regreso de la rutina, que cierra el cito. Hay un carácter evidentemente redentor en esta experiencia cotidiana de la transgresión que se suma a ese otro eje que definíamos al principio, el de la novedad callejera, ¿no? Aquí parece que las cosas se rompen y que podemos, desviarnos de la ruta, perder el camino, tomar otro camino, ¿no? Bueno, una de las formas de este desvío es el encuentro, que también está bastante descrito en la reflexión cotidiana. Un encuentro que es básicamente un encuentro con otros, obviamente. En ese sentido, la calle, nos dice el propio Janini, nos permite converger en lo común, gracias al encuentro, muchas veces fortuito, con el otro, como sucede en la plaza. Bueno, recuerden ustedes que la plaza, dice él, es la apertura de la calle, es el suspenso de la condición tramitadora, así que es como una especie de calle intensificada para el encuentro, digamos, donde es mucho más posible el encuentro. Y por último, una tercera forma en que se despliega esta calle y la transgresión callejera, incluso del encuentro, es la conversación, ¿no? Mediante el encuentro callejero se deriva fácilmente en la conversación entendida como transgresión del lenguaje y en el lenguaje. En la conversación, nos dice Janini, acontece un tiempo del todo original de la existencia humana, tiempo mediante el cual la vida diaria se recoge de su dispersión, se expresa y exhibe libremente como restauración de la experiencia común, que en definitiva nos permite ser una comunidad. Bueno, esta conversación también tiene un efecto liberador, no es cualquier forma de comunicación, eso más o menos ya lo sabemos, es una conversación libre, sin utilidad, sin fin, que como dice Janini, recordando el concepto de praxis aristotélico, tiene su fin en sí mismo, ¿no? Y además funda la comunidad, ¿no? Es interesante porque en esta experiencia de, en este segundo momento de apertura, desvío, encuentro y conversación, la calle aparece como un espacio donde nos abrimos a lo común y a la comunidad, ¿no? Mediante el encuentro y mediante la conversación, comienza a aparecer una cuestión que a mí me interesa especialmente, y con esto voy a terminar, que es un cierto fundamento de esta noción de calle como espacio de encuentro, de desvío, encuentro y conversación. Lo que encontramos detrás de estas descripciones, creo yo, es la aparición de un cierto concepto de igualdad, que está más supuesto que explicado en la condición humana, pero que es básicamente una igualdad calletera. Bueno, volvamos al primer punto que yo les señalaba, la cuestión de la normatividad, es como aparece en otra cita para ver aparecer este último fundamento, que es el fundamento de la igualdad calletera. Dice Janini, la apertura niveladora de la calle nos devuelve a la exacta dimensión de nuestra humanidad desnuda, sin trámites, razonadores, sin jerarquías, sin distinciones, que repentinamente nos revela nuestra condición de humanidad introdisible, nuestra relación con los otros, expuesta a los otros, en nuestra transitoriedad. La calle, así, se nos conecta inmediatamente y materialmente con una especie de humanidad anónima, pero concreta, ¿no? Que nos hace posible la revelación de la condición ciudadana más elemental. Somos uno más entre otros, en cierto sentido, iguales, ¿no? Y esto nos conecta directamente con la noción de ciudadano, ¿no? Ciudadano de a pie, que se vincula escontáneamente con otro, que es un prójimo, es un próximo, aunque sea anónimo, y no es abstracto, nos dice Janini. En un texto anterior que quiero citar, que es de un artículo que alimenta la reflexión cotidiana, que es un poco anterior, de la 24, nos habla de este concepto de igualdad animal, y dice, en la calle hay un sentirse como esa humanidad patente, que es el prójimo. En la apertura niveladora que la calle confiere al transeúnte, esto no es un descubrimiento reflexivo, ni poético o sentimental. Es previo a todo eso. Corresponde a un reconocimiento animal que una sociedad jerarquizada ha venido sepultando. Fin de la cita. Reconocimiento práctico y previo. Animal lo llama, probablemente tratando de enfatizar su anterioridad. Vínculo de igualdad que nos sitúa en un mundo abierto, en los otros, y ante los otros. Están situados a mi misma altura, transitando en un espacio común. Es importante recordar que la democracia, cualquiera sea el marco en que queramos entender la democracia, o tradición incluso, es en gran medida el descubrimiento de la igualdad, como una condición radical, diría yo. Una sociedad democrática, una sociedad sin amos, y también sin siervos, que es movida por la idea de que todos valemos lo mismo. Modernamente, en la tradición liberal, esto se convierte en la ecuación, un ciudadano, un voto. Así, en la democracia nadie ha nacido para mandar impunemente, impunemente, perdón, y nadie tampoco ha nacido para obedecer ciegamente. Desde la perspectiva de Giannini, podríamos agregar que una democracia es un sistema basado en esta igualdad animal, como supuesto de la condición básica de nuestra convivencia ciudadana, y que ya nos encontramos en ella, en esa igualdad, con el solo hecho de salir a la calle. Giannini está fijando también un cierto horizonte normativo, diría yo, porque se trata de profundizar el proyecto democratizador, movernos hacia la consecución de una igualdad que sea más efectiva, obviamente, más profunda, y que aborde los distintos ámbitos de nuestra vida, un proyecto, en cierto sentido, ilimitado, y que va mucho más de un medio de administración de nuestra vida en común, como suele comprenderse a veces en los sistemas democráticos. Y aquí, el último parámetro. Justamente en esta democracia cotidiana que ha insinuado la experiencia de la calle, que está fundada en esta dimensión afirmativa de la igualdad elemental, podemos recordar este lazo que viene antes de cualquier jerarquía, de cualquier diferenciación o estratificación, y que nos permite reconocernos, ¿no? Reconocernos como una comunidad de iguales, en la que la acción política no se ha separado aún de su inteligencia, en que la actividad ciudadana no se ha separado de la comunidad, en que la democracia vuelve a ser la democracia de los muchos. Y ahí estamos. Eso es todo. Fin final. Bueno, gracias María José. Un aplauso. Aunque estemos en esta situación online, hay que reconocer la ponencia. Bueno, aprovecho de saludar a quienes se han ido integrando, y dejar con ustedes entonces ahora, bueno, no me acuerdo si era Juan José o Rosemarie Luna, claro, que forma parte de este grupo de investigadores sobre el pensamiento de Humberto Yanini. Entonces, te dejo para que expongas. Gracias. Bueno, los saludo a todos, y mi parte de este texto que inicialmente iba a ser conjunto tiene que ver con la democracia y el conflicto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Lo voy a leer también para acotarme al tiempo. Democracia y conflicto, entonces. Uno de los móviles principales de la filosofía de Yanini, como sabemos, es encontrar la experiencia común y desenterrar sus formas desde el subsuelo de la cotidianidad. Esto queda escrito como proyecto explícito en uno de sus textos más célebres, La reflexión cotidiana. La búsqueda de la convergencia, de la experiencia, o vale decir, la salida del sujeto del solipsismo cartesiano, apunta a las reflexiones de Yanini hacia el encuentro intersubjetivo que ocurre en el terreno de la comunicación. Este encuentro y el hallazgo del espacio común en la investigación yaniniana no implica en ningún caso la desaparición del conflicto. Por el contrario, la convivencia intersubjetiva desde la óptica yaniniana es inherentemente conflictiva. Ya desde hace décadas, el pensador dice explícitamente que, lo cito, la convicción de que hay una experiencia común no debería inducir a nadie a suponer que en ella y por ella terminan las diferencias, conflictos y lejanías entre los sujetos. Fin de la cita. El conflicto como rasgo inherente a la convivencia humana es uno de los pilares permanentes de su obra y se basa en la posibilidad siempre latente del desencuentro, del malentendido y la ofensa. Ahora bien, la conflictividad es permanentemente posibilidad de reencuentro o en palabras todavía más yaninianas, de revinculación. Pues solo a partir de ella es posible entablar el diálogo que lleva a los sujetos a reencontrarse después de que el vínculo se ha visto fracturado, tal como Yanini lo entiende. En este contexto, podría decirse que conflicto y diálogo son los dos polos de la convivencia en su filosofía. La cuestión de la conflictividad y el carácter dialógico de la convivencia humana es abordada por Yanini en distintas dimensiones que se entrelazan entre sí. Aquí voy a tratar muy brevemente tres de estas dimensiones. La del lenguaje, la de la moral y para llegar finalmente a la relación con la democracia. Antes de hacerlo, vale la pena advertir que las concepciones de Yanini sobre estas materias tienen distintos matices a lo largo de su obra y que en uno u otro periodo y en uno u otro texto se encuentran distintas aristas de estas problemáticas que permanecen en su reflexión. En lo que sigue, voy a tomar ideas que me parecen transversales a su obra en general y que pertenecen a textos de distintas épocas de su vasta obra que abarca por lo menos desde los años 60 hasta principios de la década recién pasada. La idea del lenguaje como evidencia de la experiencia común es uno de estos pilares transversales de la filosofía yaniniana en los que me quiero detener. Y bueno, la acción de comunicarse está implícita la asunción de que hay otro a quien dirijo lo que digo. Cuestión que queda todavía más consolidada en el hecho de que el otro me responde. Independiente del carácter de su respuesta, una ofensa o un desaire dan cuenta de que nos interpelamos en el habla igualmente. En ese sentido, el lenguaje es para Yanini terreno de encuentro intersubjetivo. Es más, es a través de la convergencia comunicativa que compartimos el mundo con los otros. Entendiendo este mundo no como una colección de objetos, sino como sentido compartido o en palabras de Yanini como sentido común. Dice el filósofo, y acá lo cito, el mundo humano se constituye, se construye en virtud de la palabra. Deberá subrayarse luego, porque esto tiende a olvidarse, que esta palabra es siempre dirigida. Esto es la acción de ir al encuentro con el otro, en un mundo que ya era común en virtud de una comunión más antigua que nosotros mismos. Fin de la cita. La idea de que el mundo común se transmita a través del lenguaje, que este lenguaje funciona como vehículo de la experiencia común, también es un pilar, me parece a mí, de la obra yaniniana, pues persiste en su obra y sostiene otros postulados que resultan importantes a la hora de entender su pensamiento. Es en el lenguaje que se descubre la convergencia de la colectividad previa a nuestro propio nacimiento y posterior a nuestro paso por el mundo. Se trata de un traspaso de mundo intergeneracional. Este carácter vinculante, sin embargo, que tiene el lenguaje, no sugiere, como ya decía al inicio, la ausencia del conflicto, sino todo lo contrario. En tanto que comunicarse es siempre una propuesta a otro, que es inalcanzable en su interioridad para mí, tanto como mi interioridad es inaccesible para el otro, en el plano de la comunicación siempre es posible que se produzca el desencuentro, malentenderse, no llegar a puerto en la comunicación. Es ahí que la conflictividad siempre esté latente en la comunicación. Entre lo que yo digo y lo que el otro entiende, o lo que el otro dice y lo que yo percibo, se engendra la conflictividad. Es en ese sentido que el lenguaje nos reúne y nos separa. Y es entre el conflicto y el diálogo que los significados socialmente compartidos se van transformando con el paso de la historia. En el texto sobre la rectitud de los nombres de Giannini, este texto sobre el trátilo de Platón, dice, lo cito, a esta transferencia tranquila, sin sobresaltos de un mundo a través del lenguaje es lo que llamamos experiencia común. Podríamos también llamarla tradición. Esto es, la capacidad de subentender a partir de los mismos signos las mismas cosas. Surge el problema, el conflicto, cuando nos queda oculto lo subentendido y empezamos a no entender ese mundo o simplemente a sentir que ya no coincide con nuestro mundo. Cuando la experiencia de los otros, por no ser ya común, requiere para acercárnosla de un aparato hermenéutico. Fin de la cita. Ahora bien, la conflictividad latente en toda comunicación tiene consecuencias también morales para el pensador. Cosa que estoy destacando por su vinculación con la reflexión sobre la democracia a la que quiero llegar. A Giannini le interesa superar la distancia entre los sujetos. De tal manera que el estar con otro no se reduzca sencillamente a un estar cerca en un sentido espacial, por ejemplo. Y que las relaciones humanas no sean meramente prácticas o convenientes, pues está convencido y afirma que, lo cito, en todo encuentro humano hay implícita una exigencia propiamente moral. Fin de la cita. Esta exigencia radica en la reciprocidad del vínculo, es decir, que nos correspondamos en lo que entendemos que significa nuestra relación intersubjetiva, nuestro modo de relacionarnos, de convivir. Tomar la palabra, dirigirse a otro, implica suponer una cierta relación con el otro, un significado compartido, diría Giannini. Y este suponer viene a ser un proponer la relación al otro. En virtud de la respuesta del otro, de su reciprocidad o no, es que puede o no salir a reflotar la conflictividad de la convivencia y con ello dar rienda a la experiencia moral, que Giannini casi identifica con la ofensa, con la experiencia de la no reciprocidad del vínculo y es por lo tanto la experiencia moral, ¿cierto? Primordialmente negativa. El conflicto es desencuentro, desajuste entre los significados supuestamente compartidos. Esto es lo que genera el sentimiento de la ofensa que según Giannini es el núcleo de la experiencia moral. Lo cito nuevamente. Es solo a causa de la ofensa que cualquier entredicho social, económico, familiar, cualquier disputa sobre principios súbitamente puede derivar en un conflicto moral. Fin de la cita. La ofensa es la discordancia entre lo que se esperaba del otro por el vínculo supuesto y lo que efectivamente se recibe del otro en la experiencia concreta. Ahora bien, a partir de esta experiencia del desencuentro es posible entablar un diálogo revinculante en la medida que el ofendido ponga a la vista la ofensa y el ofensor acoja esta denuncia. Dicha denuncia o enjuiciamiento saca a la luz el conflicto que resulta ser algo así como una condición de posibilidad del diálogo. Una dinámica similar se establece en la dimensión política cuando Giannini aluda a la cuestión de la democracia por lo menos en los textos que estoy tomando como base para lo que les estoy planteando. Si bien en la filosofía de Giannini no se encuentra una teoría política propiamente tal ni desarrolla una propuesta tan sistemática sobre la democracia a partir de las reflexiones sobre el conflicto la experiencia moral y el diálogo su propuesta deriva en una concepción particular de la democracia como un modo dialógico de convivir en el inevitable conflicto de la intersubjetividad no ya a nivel de interacción entre individuos aislados sino a nivel social. Uno de los textos que a mí personalmente me ha resonado bastante poderosamente en los que aborda el tema de la democracia un poco al pasar podría decirse pero proponiendo ideas muy sugerentes es el artículo ética y negación que aparece en la revista CEP del año 95 hacia el final sobre todo del texto dice después de haber puesto extensamente cómo es que la cuestión de la experiencia moral radica en la experiencia negativa o sea justamente en el conflicto en el desencuentro en aquello que no va bien Giannini se pregunta por la posibilidad de hacer el bien y descarta rápidamente la posibilidad de hacer el bien como proyecto personal en tanto que el protagonismo de quien se propone hacer el bien empaña precisamente este bien pretendido sin embargo y acá es donde se muestra este enlace entre su reflexión moral y sus ideas acerca de la democracia Giannini rescata la posibilidad de hacer el bien en forma de proyecto colectivo o sea políticamente va a decir en el texto según Giannini en la renuncia a la acción aislada y el propósito personal es posible ser instrumento del bien en lugar de ser autor de este son las palabras que ocupa el mismo Giannini esto solo es posible en cuanto proyecto social y al igual que la dinámica de la experiencia moral brevemente explicada anteriormente cierto esto implica una denuncia pública del mal presente una propuesta de un sistema de valores exigibles y la creación de una red de apoyo a esas ideas postuladas como un deber ser también palabras que utiliza Giannini en el artículo a esta denuncia y propuesta Giannini la llama una ideología con ello se refiere a una concepción del bien social cuestión que nace necesariamente de una denuncia en contra de un mal presente es decir de una situación conflictiva de un conflicto la pugna ideológica que se derivaría de esta denuncia y propuesta con respecto al anterior modo de comprensión del bien social es para Giannini fundamental para sostener una democracia pues sin este enfrentamiento de perspectivas lo cito todo podría terminar siempre con el triunfo de la intolerancia y la tiranía si el ejercicio del poder no generara nuevas denuncias y enjuiciamientos nuevas aglutinaciones de fuerzas alrededor de otras ideas y de otros modos de concebir el proceso social fin de la cita es necesario por tanto abrirse a otros modos de concebir estos procesos sociales y podríamos decir la experiencia común esta pugna no es hostil en un sentido destructivo me atrevería a decir que Giannini tiene en mente más un enfrentamiento de adversarios que de enemigos poniéndolo en los términos de Chantal Mouf se trata de una disputa dialógica por cuanto Giannini está comprendiendo la dinámica democrática justamente como un diálogo y en el esquema propuesto más de una vez por el autor entre sus reflexiones sobre la experiencia moral y sobre las crisis políticas concretas se encuentra que el diálogo necesariamente se abre a partir del conflicto que como veíamos desde el comienzo de esta ponencia y aparece desde los inicios de la escritura yianiniana es inherentemente parte de la experiencia común de la convivencia ¿verdad? el diálogo que podríamos denominar como hijo del conflicto es para Giannini una experiencia abierta es decir tanto en su juicio perdón tanto en su inicio como en su finalización no hay realmente una línea que lo delimite y se conecta con otros diálogos si se observa el fenómeno de manera histórica cito aquí a Giannini más allá de los actores ocasionales de un diálogo cualquiera propongo que consideremos al diálogo en general como un proceso continuo abierto por ambos lados en cuanto implica un diálogo anterior la mayoría de las veces realizados por otros al que remite suponiéndolo retomándolo explícitamente reinterpretándolo y en cuanto implica también nuevas situaciones nuevas perspectivas nuevos antecedentes que son los que me obligan u obligarán a otros a continuar el discurso común en el punto en que había quedado fin de la cita el diálogo social entonces da origen al interminable flujo de significados que se traspasan intergeneracionalmente a través del lenguaje significados que se transforman en la medida que las nuevas perspectivas se suman a la comprensión de la realidad y del bien si se quiere lo que va en este sentido cambiando el mundo podríamos decir y ya que el diálogo nace del conflicto es esta experiencia de la conflictividad la que va moviendo desdibujando volviendo a trazar las delimitaciones de esos significados consabidos que nos permiten convivir justamente en el mundo común con todo lo anterior la democracia viene a ser en el pensamiento de Giannini el ejercicio de un diálogo puesto en acción a propósito del desencuentro que previene que el mundo devenga estático y totalitario ejercicio que se desenvuelve no solo en grandes deliberaciones políticas por medio institucionales por ejemplo sino que se desarrolla en lo cotidiano en la calle como mencionaba antes la profesora María José en la protesta social que es denuncia del mal presente ¿verdad? en la pugna ideológica sin la cual cito a Giannini de nuevo una sociedad se inmoviliza y corrompe su vitalidad es de un modo esquemático y más o menos diluido la proyección del proceso de transacciones reales que se realizan en un espacio civil lo que verdaderamente importa es que este diálogo ético-político de segundo nivel surja de la experiencia común y de sus conflictos y vuelva a ella ¿no es esto lo que llamamos democracia? fin de la cita para terminar quisiera enfatizar muy brevemente que con este proceso dialógico y democrático no se busca un consenso un consenso absoluto no se no se intenta eliminar el conflicto sino que lo que se persigue es alcanzar un terreno abierto para la convivencia de las inevitables divergencias un punto de encuentro a medio camino entre las subjetividades siempre nuevamente puesto a prueba en el advenimiento del inevitable conflicto y siempre renovado en un diálogo inconcluso y con eso yo termino bien gracias Rosemary por tu presentación por los temas que pone y ahora dejo a Juan José Fuentes como una continuación de esta discusión sobre la democracia y Humberto y Anini muchas gracias Cecilia como nos hemos desfasado un poco en el tiempo voy a pasar inmediatamente a leer sí quizás señalar que yo me concentro a diferencia de las dos ponencias anteriores en textos más bien tempranos por lo tanto si es que me explico bien podrán ustedes ver la génesis de algunas de estas ideas que ya están maduras en los textos que mis compañeras comentaron bien la ponencia se llama deseo de convivir y problematicidad de la convivencia en Humberto Anini entre moral y política en varios de sus escritos Anini vuelve sobre un pasaje del libro teoría de la expresión de Félix Schwarzman obra que parece haber marcado profundamente su propia comprensión de la relación intersubjetiva desde temprano en dicho fragmento Schwarzman afirma cito en la convivencia se entretejen en compleja textura la certeza con que captamos los indicios de un comportamiento real y posible con el misterio de los motivos doble faz de transparencia y hermetismo del rostro que hace del hombre el ser hermeneuta y del convivir un interpretar fin de la cita Dicha ley que enuncia el carácter ambivalente a la vez diáfano y opaco de la expresión humana plenamente abierta en su acto de significar pero impenetrable en sus móviles encuentra en Janini una justificación fenomenológica si el hombre es un hermeneuta de su prójimo es porque todo sujeto humano supone una interioridad que se oculta y revela al mismo tiempo en la medida que este juego de apariencia y realidad es un factum irreductible no solo de la subjetividad individual sino también y de manera muy fundamental para Janini de la experiencia del otro y con ello de la convivencia pero esta opacidad del prójimo que parece poner en cuestión la posibilidad misma de una proximidad auténtica con él revela al mismo tiempo una cierta altura e irreductibilidad de la interioridad humana por el hecho que esta no puede ser conocida en la medida en que no puede ser vuelta un objeto esto justamente es lo que Janini acostumbraba a llamar el carácter inobjetable de la subjetividad esta inaccesibilidad sin embargo no inhibe a juicio de Janini nuestro impulso espontáneo de evaluar y emitir juicios acerca de la realidad ajena juicios que a la postre no consiguen más que condenar o aprobar apariencias y así están siempre bajo el riesgo permanente del error ahora bien a pesar de este límite que nos impide conocer la intimidad ajena y experimentarla existe en nosotros dice Janini un deseo de convivir sustentado en lo que nombra sociabilidad para Janini que el hombre sea un ser social no es algo contingente a su condición biológica o material a cierta impotencia espiritual o bien al deseo de conseguir un beneficio o conveniencia que no obtendría jamás por sí solo antes de la sociabilidad no está la pura individualidad la sociabilidad es primera y esta pulsión hacia la vida asociada no se sigue entonces de ningún interés o insuficiencia así lo declara nuestro autor cito la sociabilidad del hombre es un hecho metafísico y en cierto sentido todo hombre es un universal es toda su especie nadie entonces podrá librarse definitivamente de la responsabilidad de intentar al menos una vez en su existencia conciliar su propio bien con el bien común este deseo de convivir esta solidaridad con los otros seres humanos entonces es primera para Janini pues su sociabilidad aparecería de la mano de un cierto principio de convergencia que se revela ya en la experiencia cotidiana debido a que la vida humana se despliega necesariamente a partir del cito estar con los otros de tener que contar con ellos fin de la cita y esto piensa Janini nos permite constatar que ninguna vida ocurre sin pasar a través de la vida de los otros datum que no solo es una premisa de la vida asociada sino que también a su parecer acompaña nuestra convivencia de todos los días la vida cotidiana es entonces el escenario de este ser con otros original siendo este el principio de relación que justifica el deseo de convivir convivencia con todo que no está exenta de conflicto de hecho ella es conflictiva por definición para Janini y esto no solo producto de esta opacidad del prójimo aludida y por el hecho que solo evaluamos conductas cuyas intenciones se nos escapan sino también porque dicho intercambio opaco y elusivo nos condena irremediablemente cito al riesgo del malentendido del absurdo y de la soledad por otra parte dice Janini la intimidad ajena cito descubre expropia espacios y mundos y en esa actividad se encuentra junto y contra otras intimidades fin de la cita lo que funda esta conflictividad en síntesis es el hecho que en la vida cotidiana el prójimo se aproxima con un nombre con un rostro y con una intimidad que siempre se revela irreductible a la nuestra en buenas cuentas dirá Janini con una exigencia de reconocimiento pero allí donde no hay conocimiento ni adecuación solo queda cree Janini la fe pues si la intencionalidad ajena está por principio cito cerrada a la inspección de nuestra intimidad entonces entonces ella es objeto de fe es decir de la buena fe o de la mala fe en este sentido agrega Janini cito solo la buena fe el creer que lo que el otro llama su buena y verdadera intención puede hacernos vivir y participar en la experiencia de la comunión humana y esta comunión corresponde a un continuo anhelo de comunicarse en la verdad y en los valores un anhelo de estar en lo mismo dirigidos por una común intención fin de la cita dicho esfuerzo condenado a un destino imprevisible solo encuentra alguna garantía justamente en este anhelo de un encuentro genuino con los otros que pueda trascender estos condicionamientos su fundamento metafísico es lo que Janini llama en muchos de sus textos experiencia común o bien en otros la búsqueda de un absoluto empírico común pero que debemos entender por la búsqueda de dicho absoluto y la nostalgia de esta experiencia Janini describe dicha búsqueda como aquella que apunta a encontrar la especificidad espiritual del hombre en el campo real de las divergencias y de los acuerdos la vida de todos los días fin de la cita es decir encontrar entre los pliegues de la vida cotidiana terreno ulterior de toda experiencia para Janini aquel fondo de lo humano en el que todas sus manifestaciones coinciden y alcanzan un valor universal aquella búsqueda a Clara Janini se enraiza en lo empírico pero mira más allá de lo empírico para nuestro autor la convicción que funda la posibilidad de cualquier acuerdo entre mi subjetividad y la del prójimo está basada cito en el sentimiento de un absoluto operante en la historia contingente y efímera de cada individualidad un absoluto que poco o nada tiene que ver con el absoluto de la filosofía idealista fin de la cita o como se planteaba en una cita anterior en el hecho que en cierto sentido cito todo hombre es universal es toda su especie y así en la solidaridad que esta universalidad funda ahora bien ¿cuál es el vehículo de esa experiencia común por la que ésta se actualiza y vuelve a nosotros al punto que como dice Giannini constituya cito un criterio de verdad y un punto de partida ineliminable fin de la cita no sólo de cualquier reflexión sobre la convivencia sino de su vivencia misma para nuestro filósofo aquello que posibilita el acceso a dicho horizonte de la convivencia humana y la actualización de su potencia iluminadora perdón se me corrió el texto ahora sí y su potencia iluminadora es fundamentalmente el lenguaje cito el lenguaje y sólo el lenguaje dice Giannini asume el privilegio de exponernos proponiendo para nosotros un mundo común y en este sentido el lenguaje define la entre comillas esencia humana esto está en reflexiones sobre la convivencia humana pero aquel no es por sí pero aquel el lenguaje no es por sí por así decir perdón omnipotente en tanto vehículo de este don y traspaso de mundo y como portador del patrimonio espiritual que la experiencia común supone pues puede también como cualquier signo humano acarrear el equívoco y hacernos recaer en la soledad en que nos sumen la experiencia común trastocada en ese sentido gracias al lenguaje podemos declarar podemos declara Giannini perdón cito poder salir de la individualidad e instalarnos en un universo común más allá de las presencias inmediatas pero por eso mismo a causa del lenguaje corremos el peligro permanente de perdernos unos a otros fin de la cita en la donación de la intimidad que transita desde una subjetividad a otra a través del lenguaje hay también cito el peligro de no lograr hacer común entre paréntesis de comunicar aquello que nos mueve hacia nuestros semejantes fin de la cita ahora bien en un gesto de filiación pero también de crítica a Heidegger Giannini afirma que el terreno de la vida cotidiana no es sólo el ámbito donde se juega la pregunta por el ser sino también se juega allí la pregunta por el fundamento de la convivencia humana y es por eso que decide resignificar la noción de mundo Heideggeriana rebautizándola como espacio civil una cosa un poco extraña quizá lo podamos discutir en las preguntas si el ser con ya no es sólo un existenciario que determina el modo de ser del Dasein y las posibilidades de éste de alcanzar su autenticidad para Giannini la coexistencia será entonces para él no sólo una experiencia irremediablemente despectiva inmediatizada por los automatismos de la vida cotidiana sino también el genuino espacio donde se juega el carácter ético de la existencia humana plural en toda su conflictividad anota Giannini cito la analítica trascendental de Heidegger responde a la pregunta de cómo sea posible cierta comprensión del ser sin embargo se responde desde una perspectiva que a nuestro entender dice Giannini levanta un muro insalvable frente a la cuestión ética y deberíamos tal vez renunciar a esa preocupación si el hombre fuera sólo ese ser en el mundo del que habla el pensador alemán pero cabe preguntarse si ese en el mundo describe fenomenológicamente toda la realidad del hombre cotidiano si esto no es así si hay un masacá del mundo es esta última dimensión la que hará evaluables éticamente evaluables nuestros actos entonces este masacá del mundo cuya interrogación arranca también desde el suelo originario de la vida cotidiana pero desborda la pregunta por el ser despeja para Giannini un nuevo ámbito para la ética es por eso que Giannini decide renombrar como aludíamos la noción fenomenológico existencial de mundo con el nombre ético-político de espacio civil pues el mundo no es sólo el tejido de relaciones y significados sobre el cual se afinca el arraigo existencial del hombre sino que es también cito a Giannini el campo de esta convergencia divergencia que Heidegger llamaba mundo y que nosotros a causa de algunas notas diferenciales que quisiéramos mantener denominamos espacio civil preguntémonos entonces cuáles podrían ser dichas notas Giannini por una parte está convencido que este espacio es de entrada intersubjetivo y que cito sólo empieza a existir en virtud de la presencia de dos o más hombres y del hecho que las cosas se organizan allí vueltas hacia los significados que provienen de aquella presencia la presencia de los hombres Giannini afirma así que hay cito un privilegio propio de este espacio el espacio civil que alcanza a la ética y sólo a ella a tal punto dejarla en virtud de ese don por encima de cualquier otra disciplina fin de la cita la prioridad de la ética estaría así justificada fenomenológicamente en la medida en que no es sólo el hecho que la mundanidad del mundo suponga la red de los significados lo que vuelve lo dado mundo sino la idea que dicha mundanidad deviene común antes que en esa donación de sentido impersonal abro cita en la articulación de los movimientos humanos generando así el espacio civil y la continuidad histórica de una comunidad fin de la cita así la precomprensión que permite el trato con el mundo en Heidegger deviene en Giannini lo que lo que éste llama comillas un estado interpretativo civil también una expresión bastante curiosa una actividad intersubjetiva cito que termina de configurar el espacio propio de la vida civil fin de la cita dicha configuración es operada a juicio de Giannini por el lenguaje como diálogo cito el diálogo en general en el acto de verbalizar conflictos civiles además de presuponer este mundo y de registrar sus divergencias puntuales busca criterios comunes para superar las contradicciones y las vacilaciones de significado propias de la experiencia histórica y social renovando así la tarea inteligente y participativa en relación a la cual y sólo en relación a la cual una sociedad civil es plenamente humana pero es posible entonces que este espacio civil no propicie sólo el diálogo moral sino que fundamente de manera mediada en cualquier caso también la experiencia política Giannini explica en su texto acerca de la dignidad del hombre un texto que es homenaje a la figura de Jorge Millas que la relación moral que sigue aquella que va de una interioridad a otra es la relación con mi prójimo entendido como cito estos hombres y no otros con los que me toca entenderme en la vida diaria fin de la cita pero aclara más tarde que es necesario reconocer que cada uno vive además cito dentro de un conglomerado jurídico histórico y territorialmente demarcado muchísimo más amplio que la realidad de mi prójimo mi responsabilidad humana entonces se prolonga mucho más allá de las fronteras que establecen mis ojos mis oídos o mis brazos hasta un horizonte más lejano que justamente la sociedad histórica a la que pertenezco finalmente estoy ligado también a aquellos hombres de distancias y rostros imprecisos por reglas comunes de reconocimiento mutuo y de interacción mediada fin de la cita perdón Juan José llegaste al límite yo te estaba avisando pero tú estás leyendo no te veo no te veo claro pero no sabía cómo no quería interrumpirte pero sabes que nos quedan cinco mil nos va a quedar casi después que lea Nadine claro Nadine no nos va a quedar tiempo para ninguna pregunta entonces te tengo que interrumpir no hay problema voy al voy al párrafo final ¿puedo? ya ¿sí? ya entonces Janine es explícito al afirmar que la amenaza común a toda democracia por supuesto me salte un par de párrafos por la llegada abrupta al final es justamente la perversión de ese poder el poder del estado finalmente que por iniciativa propia o negligencia puede volver precarios los lazos de coherencia social afirma permitiendo por ejemplo que una clase o élite ejerza su dominio sobre el resto de la sociedad o bien que el propio estado se yerga en tirano a través de la ley o bien de la disolución de la ley convirtiéndose cito en dictador y ejecutor de normas que violen los derechos de los ciudadanos de los vecinos o de la humanidad entera para Janine es un mandato transversal a toda democracia el resguardar cito los derechos del ciudadano por medio de las instituciones que una sociedad se va dando a sí misma fin de la cita y fin de la ponencia bueno rápidamente vamos a escuchar a Nadine que te pido que te ajustes al horario para que tener algún pequeño espacio de preguntas siquiera una pregunta porque esto termina en las 11 11.45 Sí, muchas gracias por acompañarnos mi ponencia eso es lo único que voy a explicar y me pongo a leer la titulé las sufro las vivo y las escribo que es una cita de Janine en una entrevista que le hace Faria Serán cuando le pregunta algo así como que él es un filósofo preocupado de las contingencias y él responde eso que las sufre las vive y las escribe el subtítulo de mi ponencia es convivencia democrática y afectividad en el pensamiento de Humberto Janini en esta ponencia señalaré algunos aspectos de la filosofía de Humberto Janini en los que explica sus reflexiones acerca de la convivencia social con el propósito de destacar el rol de los afectos en su comprensión de la vida política y de la democracia si bien el problema de la convivencia humana es transversal a las preocupaciones filosóficas de Janini en su obra no hay un tratamiento particular de los afectos mucho menos del lugar de los afectos en política sin embargo pese a esto las tesis que compartiré con ustedes sostiene que por el tratamiento que se le da en la filosofía de Janini la afectividad debiese ser considerada una dimensión importante en su pensamiento político por dos razones principales en primer lugar la comprensión janiniana de la afectividad reconoce la unicidad de cada uno de los sujetos concretos que se encuentran en la vida cotidiana y en segundo lugar porque por la razón recién citada la afectividad habilita al cuestionamiento situado a los significados consabidos que compartimos socialmente posibilitando nuevas formas de comprender y dar cuenta de las singularidades del presente que por mera contingencia nos ha tocado compartir ambas perspectivas tanto la subjetividad irreemplazable como la crítica a las formas sociales habituales refuerzan la visión que Janini tiene de la filosofía ya sea porque defiende una idea de sujeto que desde siempre está en relación con otros así como por el vínculo que establece entre la labor que tienen los filósofos de reflexionar críticamente respecto de su espacio y su tiempo como con la necesidad que reconoce de una conciencia hospitalaria la expresión es de Janini en los filósofos que nos permita acoger la presencia de todo lo que sale a encontrarnos y que por ello nos afecta o al menos podría afectar finalmente tendremos que señalar todavía por qué estas reflexiones podrían contribuir a una comprensión de la vida democrática en la que la atención esté centrada en la experiencia compartida de sujetos concretos y las formas en que estos interpretan y significan tales experiencias contingencia acción e intersubjetividad un supuesto importante en la filosofía de Janini es que los seres humanos siempre estamos en relación a su juicio la posibilidad de imaginar un sujeto separado del resto no es más que un ejercicio analítico impensable en la vida real de cada día lo que confirma a su vez un compromiso filosófico con la noción perdón con la noción de experiencia y el rescate de sus distintas formas estar en relación con otros sujetos no solo remite al hecho de que en mi experiencia siempre hay alguien aparte de mí sino que nos recuerda que cada uno de nosotros surge de una relación social-sexual absolutamente contingente y que los trayectos de nuestras vidas incluso aquellos que a simple vista parecen de lo más insignificante pueden conducirnos a consecuencias impredecibles ya que actuamos en el mundo humano y por ello todas nuestras acciones se inscriben en un entramado de otras relaciones que pueden afectar nuestras expectativas y cálculos como ya decíamos y como podremos notar en la cita que leeré a continuación siempre estamos en relación a otros sujetos esta sociabilidad originaria es constitutiva de quienes somos cada uno de nosotros y no anula la singularidad de nuestra subjetividad sino que la reconoce estando situada en circunstancias y momentos concretos que nunca son meramente individuales por esta razón la subjetividad parece aquí como el resultado de una suma de contingencias previas a nuestra existencia y a las formas que tenemos de atravesar enfrentar o evadir las contingencias y accidentes que se presentan en nuestra cotidianidad en este sentido nuestras vidas son pura posibilidad pero una frágil posibilidad sin duda abro cita se ha dicho a propósito de la libertad humana que cualquier acción nuestra incluso la más intrascendente abre originariamente una nueva cadena de acontecimientos en el mundo incontrolables a la larga incluso para la imaginación entonces cuando empieza la vida de un ser humano podría decirse que cada quien llega a sus propias contingencias a su propia vida salvándose de generación en generación como mero ser posible acumulando anónimas sobrevivencias hasta alcanzar finalmente las orillas de este mundo y un nombre en el registro civil cierro cita esta idea que Janini propone y profundiza en el libro La metafísica eres tú evidencia que siempre estamos y somos con otros poniendo de relevancia sin ningún pesimismo de por medio los incontables accidentes que nos trajeron hasta acá la contingencia de nuestros encuentros concretos y también cómo mi vida puede tomar rumbos inesperados que solo se abren ante mí como posibilidad al salir al encuentro con los otros en la calle en el espacio civil esta comprensión del problema bien puede entroncarse con la preocupación acerca de la cotidianidad y de la subjetividad que Janini ha venido trabajando desde mediados de los años 60 tal como ya ha sido señalado con anterioridad por algunos de los expositores desde 1965 en su libro Reflexiones acerca de la convivencia humana Humberto Janini ya reconoce la importancia de la cotidianidad no solo para su proyecto filosófico sino para toda filosofía que quiera estar prevenida respecto a los aspectos teóricos que a su juicio podrían entrañar comprensiones ético-políticas que promuevan la banalización de los sujetos es decir que consideren sus vidas concretas como medios sacrificables según criterios de conveniencia de cualquier orden en palabras de Janini abro cita y leo de nuevo una vida no debe ser mediatizada la mediatización del individuo es un escándalo para la conciencia ética un sentimiento que no sabe traducirse en argumento si este ha de ser reducido a un momento del cálculo en qué sentido la vida de cada cual es un absoluto y qué es este absoluto quererlo saber ha significado para mí vivir con simpatía la vida cotidiana vida en la cual el prójimo se aproxima a mí con un nombre con un rostro y con una intimidad que siempre se revela irreductible en la nuestra acá aún cierro la cita acá aún no hay referencias a la estructura temporal y espacial reflexiva que constituye nuestro ciclo cotidiano según lo propuesto en el libro la reflexión cotidiana del 87 en él Giannini profundizará esta comprensión del concepto de cotidianidad al considerarlo como una categoría es decir en tanto describe el modo de ser de un ser nosotros los humanos que sale al mundo en busca de lo otro y vuelve así reiterándose a sí mismo en este trayecto de cada día en cualquier caso llama la atención que de hecho más de 20 años antes de la publicación de la reflexión cotidiana el profesor Giannini ya reconoce la cotidianidad como aquel espacio en el cual cada uno de nosotros aparece como sí mismo expresando de diversos modos nuestra unicidad y singularidad como sujetos reconociendo además que quienes somos no es algo transparente claro definitivo ni para nosotros ni para los otros el problema de la cotidianidad en sus diversas aristas ya sea en la consideración del absoluto de una vida en el ciclo reflexivo o en su comprensión como categoría nos remite al asunto de que aquellos sujetos con los que convivo cada día son los otros concretos con los que comparto el presente en nuestros quehaceres cotidianos eso nos evita la tentación de hacer juicios absolutos acerca de una humanidad pretendidamente universal o respecto de alteridades abstractas si la cotidianidad que me constituye está sujeta al encuentro con los otros aquello que sea yo y o mi vida cotidiana es absolutamente impredecible e incalculable ya que mis trayectos planes posibilidades y deseos se ven limitados o potenciados por la presencia de otros sujetos concretos aquellos que con su humanidad patente como bien decían antes cuestionan el solipsismo el de la humanidad patente es como ya decíamos aquel que Janini llama el prójimo con ellos nos encontramos cotidianamente y probablemente compartamos formas comunes de dar cuenta de la realidad y de nuestras experiencias sin embargo en la cotidianidad también aparece el otro bajo la figura del completo desconocido con quien por la misma humanidad compartida y por su concreta presencia ante mí podemos dialogar y compartir modos de interacción un poco como decía la profe nos recordaba la profe María José a propósito de la igualdad niveladora de la calle y allí donde se abre la posibilidad del entendimiento entre los sujetos nadie nos salva de la posibilidad del malentendido todos los elementos considerados hasta acá buscan que intentemos reconstruir la experiencia de una comunidad democrática a partir del concepto de ofensa si bien sabemos que este concepto se limita inicialmente al análisis de la experiencia moral con posterioridad Janini retomará algunos de estos elementos para pensar la situación de una democracia incompleta o tutelada como la nuestra en el análisis relativo a la experiencia del mal moral Janini nos dirá que este se inicia con abro cita la experiencia irreductible de la ofensa el conflicto en que la ofensa es el núcleo articulante cierro cita el conflicto moral entonces se inicia con la ofensa sentimiento asociado a lo menos a la falta de reciprocidad en un vínculo que según presuponíamos al momento de la ruptura los sujetos de la relación comprendíamos y significábamos del mismo modo a decir de Janini el conflicto moral desatado por la experiencia de la ofensa podría resolverse mediante un diálogo que considera a todos los sujetos involucrados como interlocutores válidos cuyas perspectivas merecen ser atendidas en su singularidad por los otros interesados en el vínculo en este mismo sentido Janini afirmará incluso que la moral es un ámbito en el cual todos los seres humanos nos consideramos interlocutores válidos y que por ello ninguno de nosotros estaría dispuesto a ceder su lugar para que otros juzguen una situación que nos ha herido y ofendido personalmente desde esta perspectiva se reafirma la tesis de que cada sujeto es una perspectiva inobjetable respecto a su propia existencia y experiencia la moral tal y como la entiende Janini siempre pondrá de relevancia la experiencia concreta de los sujetos concretos los que mediante su acción construyen y actualizan la comunidad histórica de la que son parte de ese modo las experiencias o omisiones que ofenden siempre pueden ser revisadas reinterpretadas y reconstruidas por los sujetos afectivamente implicados en esas experiencias vulnerabilidad conflictos y democracia durante el año 2011 mientras se realizaban las protestas a nivel nacional por una educación pública gratuita y de calidad Janini retoma muchos de los conceptos vinculados a esta caracterización de la experiencia moral a partir del sentirse ofendido para pensar las demandas del movimiento estudiantil y de la sociedad civil que se siente indignada cito a Janini y abro comillas esta es una cita larga pero vale la pena es Janini dice yo creo que la ofensa se siente aún perdón yo creo que la ofensa se siente aunque no siempre se hace conciencia de ella se siente y frente a ella a veces se responde y a veces no se responde adecuadamente no es así pero se entiende que no se responde adecuadamente por ejemplo la ira y todo el descontento que no se sabe por qué se da a veces de modo descontrolado todo esto tiene que ver con la ofensa la ofensa se siente se resiente pero no se conceptualiza yo creo que es bueno conceptualizarla también pero en este caso hay una ofensa enorme yo creo que está operando una ofensa la ofensa de los que no se pudieron educar de los que fueron a trabajar a los 13 o 14 años de los que se les negó un destino eso es una ofensa la ofensa existe desde un comienzo del problema social yo creo que esa es la razón por la cual se hace más injusto todo esto se va creando una distancia que ya no es solamente una distancia económica una distancia de espacio de oportunidades sino que es una distancia afectiva así se va disgregando la sociedad se va rompiendo la sociedad y se pierde el horizonte común en toda manifestación pública como la que estamos viviendo está presente la ofensa fin de la cita a mi juicio es interesante como Janini logra problematizar qué pasa cuando la comunidad siente la ofensa y se organiza inicialmente desde la rabia ante la injusticia y la represión bien lo sabemos a casi dos años del 18 de octubre sin embargo la cita anterior también me retrotrae a una de sus definiciones de democracia que aparece en el artículo ¿por qué la democracia? publicado en La Nación el año 1993 en el que nos dice cito llamamos democracia antes que nada a la capacidad que tiene un grupo humano de explicitar sus diferencias por medio de causas dialógicos que no solo permiten su expresión sino que también permiten un ajuste eventual de las estructuras de la regulación y poder pienso que guardando las proporciones podemos reconocer un gesto análogo entre por una parte su forma de acercarse a la resolución del conflicto moral a saber el diálogo entre el ofensor y el ofendido que busca el reconocimiento de la ofensa y lo que habría de pasar en una comunidad democrática comunidad que habría de fundarse sobre el reconocimiento de la ofensa es decir por haber desconocido y agravado la posición de indefensión y de vulnerabilidad en la que estaba expuesto ciertos sectores y grupos excluidos la sociedad toda habría de comprenderse dialógicamente a partir de esta herida vulnus y de este abandono haciendo posible la emergencia de voces previamente desoídas y acalladas considerándoles interlocutores válidos capaces de cuestionar y transformar las estructuras de poder que han mantenido la violencia y sus opresiones para finalizar y recogiendo lo que Janini nos deja quizá una sociedad democrática deba comprometerse con hacer cada vez más que la competencia del presente es decir el sentir común de aquello que comparece ante nosotros considera una pluralidad de visiones con el propósito de reconocer la vida civil como un espacio siempre inacabado y por hacerse cada vez así la cotidianidad podría habilitar la aparición de expresiones diversas e inteligibles en la experiencia común pues como Humberto Janini nos recuerda constantemente la sociedad toda le debe la humanidad y el reconocimiento a todos quienes llegamos al mundo siendo biológicamente humanos eso muchas gracias bueno gracias Nadine bueno tenemos poco tiempo así es que se abre la sesión para preguntas comentarios ojalá cortos qué curioso sí Fernando tienes que sacar el micrófono tú ahora sí ahora sí ahora sí estamos aquí lenguaje de señas no mira solo un comentario muy general yo estoy estudiando al maestro Janini como no tenemos nada que hacer en la universidad estoy metido en un proyecto de filosofía y movimiento que organiza la Utref la universidad 3 de febrero que hace cápsulas en cómic de distintos autores en este caso colegas de la de la de la Silvanri que están trabajando a Hugo Semelman y Humberto Maturana bueno yo tomé a Humberto Janini y particularmente el tema de la calle el tema del encuentro y solamente dar las gracias por este encuentro por este espacio la verdad es que en la en la oferta que hay cierto de de mesas me llamó mucho la atención y bueno por algo ingresé así que solo agradecer la exposición lo más probable es que le escriba alguno o alguna de ustedes porque como les digo estoy trabajándolo recién en sentido sistemático y además que hay que hacer el trasvasaje entre comillas hacia un tipo de texto distinto que es un guión no es un texto digamos entre comillas académico sino que hay que transformarlo en un guión y ese guión a su vez lo toma un dibujante un diseñador perdón que lo transforma en un cómic así que esperamos ver pronto ese trabajo y con una intención de difusión gratuita además sobre todo para para colegios así que gracias por el por las exposiciones y así que si reciben un correo de Fernando Fica UCT ya saben para qué va a ser gracias muy buena idea bueno nos quedan tres minutos yo quería a lo mejor no alcanza a responderse pero algo que me llamó la atención respecto de lo que leyó María José con respecto al tema de la animalidad y la igualdad digamos ahí habría que digamos que en qué nivel se mueve esa afirmación porque no no sería más bien una igualación más que una igualdad política porque qué pasa con el lenguaje en ese contexto esa sería una pregunta no sé si alcanzas a responder sí puede ser cortito cortito o sea la verdad que esos textos que están en este artículo acerca de la reflexión cotidiana que es un poco anterior son todo un misterio porque además incorporan un párrafo sobre los peces y el buzo yo no leí ese párrafo pero el párrafo que sigue es una maravilla todos se ríen acá porque en el grupo yo he dado la lata meses con este texto de la igualdad animal y bueno yo a ver a mí la impresión que me da el texto revisando otras cosas también y que tiene un poco que ver con con algo que planteaba un poco Juanjo ¿no? como este gesto de retroceso finalmente es interesante porque la igualdad en el fondo no es no es como para otros autores un vínculo artificial que tenemos que crear políticamente sino que es más bien un tipo de vínculo originario que tenemos que retroceder fenomenológicamente finalmente a un nivel donde lo que habría que hacer es más bien reconocer ese o sea el gesto es completamente contrario reconocer esa condición igualitaria que tiene que ver con mirarse a los ojos ahora el mirarse a los ojos incluso insisto en eso yo te puedo mandar el artículo y mostrar el párrafo Cecilia es un mirarse a los ojos con los peces o sea aún más sorprendente son unos peces que miran a un buzo mira Juanjo usted conserva a mí pero pero hay algo muy interesante en términos de deshacernos de las jerarquías sociales al final yo creo que tiene que ver con eso con una especie de retroceso en un gesto que es muy fenomenológico hacia una especie de estado originario donde y probablemente podríamos incluso hablar más allá de lo humano creo yo bueno eso ya no está en Janini pero pero están las figuras que él usa te puedo mandar el texto y si quieres algún día conversar me interesa gracias María José oye bueno la mesa extraordinaria yo anoté absolutamente todo ojalá salgan prontas publicaciones y nos avisen así es que bueno finalizamos con un aplauso muchas gracias muchas gracias nos vemos ojalá nos acompañen durante la tarde ya que continúan dos mesas y en la última me hago propaganda voy a estar yo hablando adiós hasta pronto gracias a todos gracias gracias a todos que estén bien chau 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 Patricia si a vos si oye